¿Qué pasa chavales? ¿Cómo andan amigos? Bienvenidos un nuevo día al canal ¿Qué? Mirad que pico tengo, eh Lo hice yo, lo hice yo en carnaval Aquí, trabajándomelo Mirad, mirad, eh La hostia, la hostia, la verdad me ha quedado muy bien, chicos Y en el vídeo de hoy vamos a tener una recopilación Una recopilación de Funny Moments de Fortnite Ya sean epicidades, fails, de todo un poco Ya sabéis cómo va esto Así que nada, espero que os guste el vídeo Os podéis suscribir por aquí, ahí lo tenéis Dejar un buen like Y nada, os voy a enseñar ahora el pico de Fortnite que hice Aquí lo tenéis, tenéis una llama de Fortnite también que conseguí en una tómbola Aquí tenéis el pico, like y comentario si queréis que os enseñe cómo hice este pico Es muy sencillo, la verdad, y quedó bastante bien Así que nada, chavales Ya sabéis, ser buena gente que es lo importante Y adiós ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De la que no me conocen Venga, venga, venga Let's go, motherfuckers Hostia, que me encargo Me cago en la puta, ya se me ha olvidado otra vez Es horrible No sé medir, macho En este mapa, me cago en 10 Si no puedes estar haciendo tontas así, concentrado Que sí Estate concentrado Mira, mira, mira Caigo perfecto en esta casa En esta chapela Mira, mira, mira como caigo Muertos todos ya Hay un cofre azul Aquí Que me va a dar algo Ah, que cabrón, se lo ha cogido él Viene alguien Tengo minis ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues no sé, ahora no lo escucho Ni un puto tiro, chaval Está abajo Está en la casa, no, ¿no? Sí Venga, dormí, chaval ¡Qué buena! Espera que lo cargo Venga, chaval Vámonos, vámonos Te voy a torturar Te vas a dar la del pulpo Hostia, tenía que hacerle daño a pistola Aquí Vamos a reventarlo Vale, dale con la pistolita, dale No tengo, no tengo pistola Cuidado, me vas a una grana ¡Cuidado, cuidado! ¡Hostia! A su casa, venga Está aquí, está aquí ¿Y si lo viste ahí? ¡Muerto! Venga, a su casa, hijo de puta Dejo dos botiquines Estos son bots Estos son bots Tío, a mí no me jodan ¿Dónde están? Ah, mírale Tiene que haber aquí Mírale Que no te extrañe La han cogido La han cogido Venga, chaval Para abajo Otro fuera A tu casa, hijo de puta Mole Si le he matado yo, cabrón Para mí también ¡Hija de puta! ¡Hostia, toma! Desde ahí, eh Cuidado, eh ¿Desde dónde? Vale Cohete, cohete Les tiro cohete Bueno, si le ha traspasado La bala, tú ¡Hostia, qué robo! Vale, un hacker, pues Primer hacker, ¿no? De la partida Pues muerto Venga, hijo de puta Va para abajo, eh Ahí va, ahí va, ahí va ¡Dete, hay uno! ¡Venga! ¡Eh, le han traspasado las balas! ¡Eh, le han traspasado las balas! Que no me los quitéis, tío Le ha traspasado las balas, eh Que sí, que sí Que yo le tiro de Franco Y se lo ha traspasado también, tío Cago en la puta ¡Ata el perro! ¡Átalo, átalo! Y ahora la puta gallina ¡Ata el perro! ¡Másate, una zeta, tío! ¡Una zeta azul! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ginógena! ¡¿Qué puede ser bien?! ¿Eh? ¡Míralo, míralo! ¡Oye! Ni un puto tiro le he dado ¡Míralo, eh! ¡Venga, pa' abajo! ¡Ando con una rubia! ¡Hala, aquí, mini! ¡Roman! ¡Roman! ¡Ven, ven, ven! ¡Viene alguien! ¡Tapa, tapa! ¡Tapa aquí! Un escudo gordo me lo he hecho Cuidado eh Más malo este, que pasa No tenía nada, este era un bot Han revivido a uno, me cago en la puta Han revivido a dos Hostia, ahí hay la fila de gente Hostia Ojo, ojo, ojo Quita, 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 que me da Que me está dando Madre mía La escuadra entera chavales Que puta Venga, venga, siguiente Soy hacker chavales Que hago en la puta Hostia, aquí se han dado la del pulpo Hostia que están aquí Están aquí, están aquí Muerto No veo más gente Sí, sí, ahí Voy a disparar a lo loco Para que se sienta un poco Así como Así como Tiro Franco Me subo por aquí Lo veo, lo veo Hostia Imposible, si le he dado yo, tú Tú voy a tomar la altura Ahí, ahí Hostia que vienen en lancha tú también ¿Por dónde? Pues la verdad no lo sé Es el puto La puta lancha Cargarosla Sí, sí, sí Ya está Pero ojo, ojo Cuidado, ojo Cuidado Qué buena Trabajo en equipo Pues chavales Esos están ahí Con el sniper Dando por culo No nos vamos a matar Desde aquí Hay que acercarse Hostias Me van a matar Me van a matar 100 le he quitado a uno Me van a rematar Hijos de puta Pero si están todos Aquí juntísimos Hijos de puta Nah ¿Qué?